Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos, el piloto asturiano Fernando Alonso ya posee su Aston Martin Valkyrie y, bueno, tiene como potencia más de 1000 CV y rendimiento de Fórmula 1 con el sello del famoso Adrian Yui. Y bueno, el salvaje hipercoche creado por el mencionado Adrian Yui, uno de los ingenieros más exitosos de la historia de la Fórmula 1, por supuesto. Y la obra más salvaje de la marca automotriz británica Aston Martin llegó al garaje de Alonso en su hogar en Mónaco. Y bueno, un ejemplar con detalles únicos del piloto asturiano, del español oriundo de Asturias. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como piloto titular del equipo Aston Martin, que es el piloto asturiano Fernando Alonso, no iba a dejar pasar la oportunidad de tener a su alcance uno de los automóviles, uno de los coches más especiales exclusivos de la marca automotriz británica. Y bueno, y aunque como se supo el otro día, la marca automotriz, la firma automotriz británica no regala ningún automóvil, ni aún siendo la gran estrella imagen del equipo Aston Martin, eso no impide poseer un, tener un trato especial al momento de tener un automóvil con detalle exclusivo. Y bueno, se pudo ver hace poco con el Aston Martin Ball. Han presentado la reciente versión 2024 del Good Offensive Speed, pero si de prestaciones y sensaciones de auténtico automóvil de Fórmula 1 se trata, nada hay hoy en día la marca automotriz británica como el Aston Martin Ball, que es el hipercoche que la marca automotriz británica creó junto al legendario Adrian Newey antes de que tuviera su propio conjunto Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, una auténtica máquina que posee un motor tipo B12 híbrido que tiene como potencia 1155 CV y un precio partida de más de 3 millones de euros, algo así como entre 7,9 millones de pesos chilenos. Y bueno, así estos días se pudo ver la llegada de un Valkyrie por la calle de Mónaco, que de hecho posee el logo de Fernando Alonso y bueno, pero ahora fue cuando la marca Aston Martin mostró las primeras imágenes pero fue ahora recientemente cuando la marca Aston Martin presentó las primeras imágenes del piloto español oriundo de Asturias con su nuevo coche, posiblemente uno de los más salvajes y rápidos que haya tenido jamás dentro de su garaje. Y bueno, como se puede ver, el piloto turiano no se complicó con el color de este coche y optó por el famoso acabado que decora a los actuales monoplazas del equipo Aston Martin en Fórmula 1 y que de hecho se transformó en uno de los colores más demandados por los clientes de la marca automotriz británica. Y bueno, una combinación de Aston Martin Racing Green con gráfico de contraste en AMR Satin Line. Y bueno, por su lado el túnel Venturi debajo de la cabina sin duda es una de las zonas más espectaculares de este coche. Se realizó aplicando gráficos en Speed Red, en Light y Dark Blue, mientras que su techo, la cubierta del motor y las piezas aerodinámicas mantienen su acabado de fibra carbono original. Y bueno, otro detalle único en este ejemplar es el nuevo gráfico que reza Caution Hot en la parte final. Y bueno, pero si se habla de detalles únicos es la sección interior que se lleva a la palma. La tapicería con el cántara Pure Black se acompaña con costuras y detalles en AMR Line. Entre ellas el reposacabezas, el famoso logo de Fernando Alonso Bordado, aunque el más complejo apenas se ve. Y bueno, se trata del pedal de acelerador acabado con aluminio adonizado rojo con el número 14 grabado. Y bueno, es difícil expresar con muchas palabras lo mucho que he esperado este día. Eso reconoce el mismísimo piloto asturiano. Bueno, y bueno, sentarme al volante de mi propio Valkyrie, en cuyo diseño he trabajado tan estrechamente con el equipo de Q by Aston Martin. Tiene sin duda un día que recordaré. El Valkyrie es realmente un coche de F1 para la carretera que incorpora muchos de los conocimientos y tecnologías de toda la experiencia de Aston Martin que Aston Martin tiene en la pista. Estoy deseando salir con él a la carretera. Bueno, a todo esto se suma el visceral rendimiento de este vehículo apto para circular por la ciudad, pero claramente orientado a poseer el mejor rendimiento en las pistas de carrera de la mano de un diseño increíblemente estilizado y compacto surgido del lápiz del mismísimo Adreni Uwi cuando inició este proyecto. Cuando Aston Martin era socia y patrocinadora del equipo Red Bull Racing y animado por un tren motriz que posee un motor tipo V12 6,5 litros y una parte eléctrica capaz de tener como potencia 1555 CV. Y como aceleración de 0 a 100 km por hora tiene menos de 2,5 segundos y bueno, como el de Fernando Alonso, los 150 Valkyrie que se van a fabricar, que se fabricarán en total cada uno con un precio de más de 3 millones de euros. Esta máquina que lo transforma en uno de los coches más costosos del mundo se termina luego de más de 2.000 horas de trabajo y bueno, una auténtica obra de ingeniería al más alto nivel que de la mano el departamento de la filial de personalización Cube by Aston Martin adquiere un nivel de exclusividad aún mayor, incluso a la altura del mismísimo piloto asturiano. Bueno y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.